Inhibidores directos de la trombina Son anticoagulantes que se utilizan para evitar la formación de coágulos nocivos en el organismo. El de bigatran, el argatroban y la bivalirudina son ejemplos de los inhibidores directos de la trombina. Farmacocinética Se administran por lo general por vientra venosa, habitualmente por infusión continua. Son metabolizados por el hígado. Las dosificaciones reducidas pueden ser necesarias en individuos con insuficiencia hepática. Los efectos sobre el TTP llegan a ser evidentes en un plazo de 4 o 5 horas después de la administración. La recuperación llega a ser evidente en un plazo de 3 días. Farmacodinamia Interfieren con el mecanismo de coagulación de la sangre, bloqueando la actividad directa de la trombina soluble y unida a coágulos. Cuando estos fármacos se unen a la trombina, inhiben la activación, la liberación de gránulos y la agregación de plaquetas. División de fibrinógeno y la formación de fibrina y activación posterior de la cascada de coagulación. Farmacoterapéutica El davigatrán se utiliza solamente para la prevención del ictus y de la embolia en pacientes con fibrilación auricular no valvular en Estados Unidos. El ergatrobán se emplea para tratar el TIH. El ergatrobán se administra en conjunto con el ácido acetil salicílico a los pacientes con TIH que experimentan intervenciones coronarias, colocación de endoprótesis y aterectomía coronaria. Sin embargo, la seguridad y eficacia del ergatrobán para las indicaciones cardíacas no se han establecido para los pacientes sin TIH. Interacciones farmacológicas Los anticoagulantes parenterales deben suspenderse antes de administrar el ergatrobán. Entre el ergatrobán y warfarina juntos tienen un efecto combinado de la INR. Si el paciente recibió heparina previamente, permite un plazo suficiente para que el efecto de la heparina disminuya el TTP antes de comenzar la terapia con el ergatrobán. La seguridad y la eficacia del empleo del ergatrobán y trombolíticos juntos han sido establecidas, pero muestran un incremento de los riesgos de reacción alérgica incluyendo disnea, tos y erupción. Reacciones adversas Los ministres inhibidores directos de la trombina con fármacos que puedan incrementar el riesgo de sangrados. Los pacientes con el riesgo más alto de hemorragia incluyen aquellos con hipertensión grave, quienes experimentan punción lumbar o anestesia requídea. Los que se someten a una solución importante que implica especialmente el cerebro, la médula espinal o el ojo. Las personas con alteraciones semáticas asociadas con tendencias de aumento de sangrado y aquellos con lesiones gastrointestinales. Utiliza los inhibidores directos de la trombina de forma cautelosa en estos pacientes. El efecto nocivo principal de los inhibidores directos de la trombina es el sangrado con la posibilidad de hemorragia importante, aunque este se observa rara vez. Otras reacciones adversas incluyen hemorragia intracranial, hemorragia retroperitoneal, náuseas, vómitos, calambres abdominales y diarrea. Dolor de cabeza, hematoma en el cintio de la infusión IV. Fármacos inhibidores del factor XA. Se utilizan para prevenir una trombosis venosa profunda en los pacientes sometidos a cirugía de reemplazo total de cadera, rodilla o cirugía por fractura de cadera. El único fármaco inhibidor del factor XA disponible en Estados Unidos es fondaparinux. Farmacocinética. El fondaparinux se administra por vía subcutánea y se absorbe rápida y totalmente. Se excreta principalmente en su forma inalterada en la orina. El efecto máximo se considera en el plazo de dos horas después de la administración y dura alrededor de 17 a 24 horas. Farmacodinamia. El fondaparinux se une a la antitromina 3 y potencia cerca de 300 veces la neutralización natural del factor XA por la antitromina 3. Farmacoterapéutica. En la actualidad, el fondaparinux está indicado para la prevención de la trombosis venosa profunda en los pacientes sometidos a cirugía de reemplazo total de cadera y rodilla y cirugía por fractura de cadera y para la prevención o tratamiento del embole pulmonar. Interacciones farmacológicas. Evita la administración de inhibidores del factor XA junto con fármacos que puedan aumentar el riesgo de sangrado. Efectos adversos. Los efectos adversos que pueden producirse con la terapia del inhibidor del factor XA incluyen hemorragia, náuseas, anemia, fiebre, exantema, estreñimiento y edema. Trombolíticos. Los fármacos trombolíticos se utilizan para disolver un vábulo existente o un trombo, generalmente en una situación aguda o de emergencia. Algunos de los fármacos trombolíticos empleados en la actualidad incluyen alteplaza, reteplaza y tenecteplaza. Farmacocinética. Después de la administración IV o intracoronaria, los fármacos trombolíticos se distribuyen inmediatamente a través de la circulación, activando una forma rápida del plasminógeno, un precursor de la plasmina, el cual disuelve los coágulos de la fibrina. Farmacodinamia. Los trombolíticos convierten el plasminógeno en plasmina, la cual discompone o disuelve mediante lisis los trombos, el fibrinógeno y otras proteínas del plasma. Farmacoterapéutica. Los trombolíticos tienen varios usos. Se utilizan para tratar ciertos trastornos tromboembólicos, como infarto al miocardio agudo, tictosisquémico agudo y oclusión de la arteria periférica. Y también se han empleado para disolver trombos en cánulas arteriovenosas, utilizadas en la diálisis y en catóteres IV para restablecer el flujo sanguíneo. Interacciones farmacológicas. Estas interacciones pueden producirse con los fármacos trombolíticos. Los trombolíticos interactúan con heparina, anticoagulantes orales, antiegregantes plaquetarios y AINE para aumentar el riesgo de sangrado. El ácido aminocapróico inhibe la estreptocinasa y puede utilizarse para revertir sus efectos fibrinolíticos. Reacciones adversas. Las principales reacciones asociadas con los fármacos trombolíticos son sangrado y respuestas alérgicas, especialmente con la estreptocinasa. Se hagan finalmentedowne la estreptocinasa. aún como losaqueb Lenape 16. Dolor Ch